Bueno, muy buenas, ¿cómo estamos? Volvemos con las cervecitas danesas que nos trajo en su día nuestro colega Pepe y esta es una bastante curiosa, se trata de una cerveza de, bueno, como comentamos la última vez, de la bodega, bueno, cervecería, Cistern Brigus, que elaboran, pues la verdad, que tiene una variedad bastante alta de productos. Esta en concreto se llama Rum & Beer, es una cerveza con un porcentaje alcohólico bastante elevado, tiene un 9%, y pues bueno, leemos que se elabora con malta pale y madura, esa es la curiosidad, en maderas de, perdón, en barricas de roble, junto con pasas que han sido previamente empapadas en ron, son uvas pacificadas que llevan ron y pues dentro de la madera se madura la cerveza. En fin, es una curiosidad que realmente nos llama la atención, y el 9,2% de alcohol pues también llama la atención. Los ingredientes, pues son agua, malta de cebada, azúcar de caña, melaza, pasas, ron y lúpulo. Parece una mezcla pues bastante compleja, y pues nada, vamos a ver, vamos a ver que nos repara la birrita. Aparta esto, y a la servir. Pues bueno, el color es muy bonito, es un color, es un amarillo anaranjado, con reflejos ya yéndose hacia el cobrizo, y con una ligera turbidez. La espuma, pues bueno, se ve que es bastante persistente, con una burbuja de tamaño grueso, y en una tonalidad pues entre marfil y crema, diría yo. Muy bien, el color la verdad que es bastante impactante, para ser una cerveza rubia. Le pondremos, no sé, yo pienso que un 93 en color por lo menos. Y vayamos con la fase olfativa. Pues bueno, nos viene un puntito como acaramelado, ¿no? Hay notas de vainilla, hay quizás también algo de fruta con hueso, como de melocotón, como de albaricoque. También intuimos notas como de miel de azahar, diría. Vamos a darle un meneíto. Bueno, la cerveza, la vamos a cazar un rato a la nevera, debe estar sobre los 11 grados aproximadamente. La verdad es que nos dicen que es mejor catarla entre 12 y 15, pero bueno, no hemos podido aguantar, no hemos podido esperar más rato. También hay algún aroma ligeramente floral, ¿no? Yo diría que hay como un ligero matiz, como de rosas rojas. También un puntito como de frutos secos. En este caso yo diría que es como de almendra cruda. Y también se intuye ligeramente ese puntito de la uva pasa, pero muy sutil. Bien, la verdad que el nariz tiene bastantes descriptores y muy bien definidos. De intensidad, pues quizás un poquito más, a mayor temperatura hubiéramos notado una mayor intensidad, pero no está mal, es una intensidad media. Yo le pondría un 91, un 92 incluso en el nariz. Y vayamos con la fase gustativa. La cerveza con personalidad, ¿eh? Tiene el lúpulo cargado, vaso por boca, pues bastante bitter. También apreciamos claramente el alcohol, ¿no? Ese 9,2% de alcohol, obviamente, pues es protagonista en el paso por boca. Carbónico, maravillosamente integrado. Muy cremosita, muy amable en el paladar. Con aroma retro a las sales, pues apreciamos de nuevo esos frutos secos, ¿no? En este caso, incluso yo diría que aprecio como almendras, pero como almendra amarga, ¿eh? Y el gusto sí que es, pues, marcadamente bitter. La verdad es que el puntito de la pasa no se aprecia demasiado, ¿eh? El lúpulo es muy, muy poderoso. Pero el punto licoroso sí que está ahí presente. Es una cerveza, pues eso, potente, alcohólica. Como nos gusta, ¿eh? Esto la verdad es que parece una IPA, ¿eh? No sé el Ibu que tiene, no sé si lo pone por alguna parte, ¿eh? Nos pone el volumen y tal, pero no vemos el alcohol, pero no vemos la graduación Ibu. Pero vamos, que debe estar rondando los 30, ¿eh? Seguro. Vamos, me jugaría algo. Repito, similar a una IPA, con el alcohol bastante, bastante subido. Y con notas, pues eso, de lúpulo, ¿no? Muy, muy, muy marcadas. Con el fruto seco también. Y quizás, pues hay alguna nota, incluso ahora nos ha venido un puntito cítrico, ¿eh? Como de cordeza de naranja o segundaria. Muy bien, muy bien. Bastante persistente, la tenemos en boca claramente. Yo creo que está por encima de los dos minutos. Y, bueno, en definitiva, una gran cerveza, ¿eh? Es una de esas que nos picaba la curiosidad, ¿no? Ver una cerveza que ha estado en barricas de roble, en contacto con uvas pacificadas y con ron, ¿no? Submergidas en ron. Muy bien, muy bien. La verdad que nos ha encantado, ¿eh? Le vamos a poner en boca, bueno, o sea, yo lo voy a poner un 94 en boca. A mí me parece una gran cerveza, potente, ¿eh? Para acompañar, pues, platos potentes, ¿no? Yo le voy a meter unos viejes un poquito al embutido, ¿eh? Con un poquito de embutido me parece perfecta. Con quesos curados también, pues, iría maravillosamente. Amigos, esta Cister Braigus Raman Beer, una cerveza extraordinaria. Venga, hasta la próxima. Adiós.